Dignísimas autoridades, a todos el saludo cordial de la mañana. Es para mí un gran honor de dar estas palabras por los 13 años de vida institucional de una institución forjadora que desde el cielo y que en vida fue el magíster Jorge Maita Salvatierra, ex prefecto de Pasco, ha dado el encamino a esta institución con un pensamiento que la educación no es un lucro, sino una formación integral en los estudiantes. El que le habla, el licenciado Samuel Maita Vivar, también continuando con ese pensamiento pues de que en vida fue mi padre. Él forjó hace 13 años este trabajo educativo, siempre mirando el aspecto de competencias y también el trabajo socioemocional en los estudiantes, que es sumamente importante y que el día de hoy estamos careciendo. Pero en el Euclides se viene trabajando constantemente porque los estudiantes son parte de una familia. Ellos son nuestros hijos, como también las señoritas son nuestras hijas. Y es ahí donde el maestro debe bregar esa vocación de que también no digamos que solo la educación es de la casa. El profesor tiene que impregnar más, el maestro tiene que impregnar más. Y eso voy encaminando siempre a mis maestros, porque el docente tiene que dejar huella en el estudiante. Es un Cristo educativo que hoy en día necesitamos con urgencia en esta educación. De igual manera, nuestro lema al servicio del pueblo. Como les decía, el Euclides no solo está también hecho para la educación que se debe dar, de igual manera los proyectos de trabajo que se vienen dando. No quiero olvidarme también de los institutos, de la institución Antenor Hizo Patrón de Quédica Número 3, que siempre he respetado. Y a todos que están participando en este día tan importante, felicitarles por esta semana técnica. De igual manera, no olvidarme acá de mis distinguidas representantes de mis euclidiana, como también primeras damas. Y también agradecer a mis padres de familia, a mis estudiantes, que son la célula importante de esta institución, porque el día de hoy, gracias a ellos, cumplimos 13 años. Y ellos pues están bregando cada actividad que viene dándose en este aniversario, que pues el 23 de septiembre invitamos para poder participar y ver pues una actividad que también identifiquémonos con lo que es PASCO. Yo como cerreño, mis actividades siempre he manejado pensando en Cero de PASCO. Primero lo nuestro, después el resto. Y eso es muy importante. Una vez más, agradecer al gobierno regional por su organización y que nos hayan invitado, acordándose también de una institución pues que es pequeña, pero flamante en sus triunfos que cada año estamos dando. Muchísimas gracias y un feliz aniversario a todos.